No solo Marinette es Ladybug, la super heroína que protege a París de los supervillanos, sino que ahora también es la nueva guardiana de los Miraculous. Eso no solo significa que debe mantener oculta su identidad, sino también la existencia de estos seres mágicos turbulentos, los Kwamis. Marinette tiene mucha presión, encima de tener que ir a la escuela y de sus líos amorosos. Ahora tiene menos tiempo y menos oportunidades de declararle sus sentimientos a Adrien. Marinette ahora debe redoblar esfuerzos de proteger sus secretos y Ladybug debe volverse más fuerte para enfrentar a un adversario más indomable, Shadow Moth, que ahora puede fusionar el Miraculous de Hawk Moth y el Pavo Real. Afortunadamente, Ladybug puede contar con Cat Noir y sus nuevos aliados superhéroes. Bien, esta es la sinopsis oficial de la cuarta temporada. Así como la escucharon, es la oficial, es lo confirmado. Y no solo eso, sino que lo más interesante es que parece, la sinopsis nos está confirmando, que no estará en una relación con Luca. ¿Por qué? Porque si estuviera en una relación formal de noviazgo con Luca, ¿por qué Marinette trataría de continuar con sus sentimientos hacia Adrien? No tiene mucho sentido que digamos. Así que parece ser que a priori, la sinopsis nos está diciendo que Marinette no estará en una relación formal de noviazgo con Luca. Seguirá clavada con Adrien. Pero otra cosa muy importante es la existencia de la fusión de Hawk Moth y el Pavo Real. Ahora sí veremos cómo se verá una fusión entre Mayura y Hawk Moth. Finalmente, algo que se esperaba desde la tercera temporada sucederá. Y finalmente nos confirman que aparecerán nuevos héroes. Probablemente, todos los alumnos que no hemos visto con los Miraculous del Zodiaco Chino. Pero esto no es todo. También se ha revelado la sinopsis oficial del especial de Shangai. Así que, ¿vamos para allá? Adrien irá a Shangai y Marinette va a visitar a su tío Wang, que está celebrando su cumpleaños. Sin embargo, apenas Marinette llega a China, descubre que su bolsa ha sido robada con Tiki adentro. Lo cual expone su secreto y también evita que se pueda transformar en Ladybug en una ciudad tan grande. Marinette acepta la ayuda de una chica llamada Fei. Ambas chicas se van a hacer amigas y descubren la existencia de una joya mágica. Un prodigio. Hawk Moth, también presente en Shangai, busca esta joya desde hacía mucho tiempo. Por lo que nos dice la sinopsis, que también está confirmada y es la que acaban de escuchar. Parece ser que este nuevo prodigio será la que transforme a esta chica llamada Fei en Lady Dragon. Creo que es algo bastante obvio. Y ya sabemos cuál es la razón por la cual Adrien, Marinette y Hawk Moth estarán en China. Se viene muy interesante y es algo también oficial y confirmado también como la sinopsis de la cuarta temporada. ¿Creías que esto era todo? Pues no, también se ha revelado la sinopsis más específica del especial de Nueva York. Esta sinopsis nos dice, por la semana de amistad francoamericana, Marinette y su clase viajan a Nueva York, la ciudad de los superhéroes. La oportunidad perfecta para que Marinette la pase con sus amigos y en especial con Adrien. En efecto, está de viaje con su padre, Gabriel Agrest, quien está particularmente interesado en la exposición inigualable de un collar que porta una garra de águila. Una joya que podría poseer poderes que Hawk Moth quiere. Lady Bajikad no a pronto se verán en la necesidad de ayudar a los héroes americanos contra su enemigo. Así que sí, todos van a viajar a los Estados Unidos. Pero esto no es todo, también sigue los nuevos poderes y los nuevos héroes que ahorita pasamos a analizar. Estos spoilers que estás viendo justo ahora en pantalla se acaban de revelar apenas hace un par de minutos. Hace apenas un par de horas dependiendo de la hora en la que estés viendo este video, pero es oficial. Esto salió a través de una conferencia de TFOU, que es el canal de Francia en donde se transmite Miraculous Ladybag. Y no es la primera vez que ellos hacen esto. Antes de que se estrenara la segunda temporada, ellos nos habían traído estas imágenes en donde se revelaban a los nuevos héroes que iban a aparecer en la segunda temporada. Pues parece ser que en esta conferencia, que de hecho no fue una conferencia exclusiva de Miraculous, sino que el canal organizó una conferencia para hablar de todos sus shows, entre ellos el número uno que es Ladybag, en el cual presentaron todo lo nuevo que se iba a venir. O al menos, lo que parece se va a estrenar a priori. En realidad no se habló mucho de Ladybag, sino que solo se presentó en video, que por obvias razones no puedo poner aquí, porque si no, los derechos de autor me atacarían. Pero por eso, aquí están las imágenes, son oficiales. Y por otro lado, también podemos ver a estas siluetas que se nos indicó son nuevos héroes. Bueno, en realidad no sabemos exactamente qué nuevos héroes, pero uno de ellos se parece demasiado a la chica que Thomas Astrup reveló a finales del mes de marzo. Vean su cabello y vean la forma que tiene también su cabello. En fin, vamos a descubrir juntos todo esto, de qué se trata, y vamos a analizar a fondo todos estos nuevos spoilers. Así que si no quieres perderte ningún detalle, quédate hasta el final de este video porque ya comenzamos. ¿Qué les dije el día de ayer? Julio se iba a venir con cosas interesantes. Y oh, sorpresa, estamos a inicios de julio y, sí, ya hay cosas interesantes. Punto número uno. ¿En dónde se reveló esto y qué tanta relevancia tiene? Es importante comprender esto. Esto se reveló, como dije, en el canal de televisión TFOU en Francia, en donde suelen pasar la serie. Y fue una conferencia, me imagino, que para presentar todo lo nuevo que tienen en el canal respecto a los shows que ellos transmiten. Porque les digo, Miraculous no fue el único que apareció aquí. Aquí aparecieron miles de otros shows y, de hecho, si te metes a su página en Facebook, podrás comprobar que hay un listado extenso, como estás viendo justo ahora en pantalla. Obviamente, me imagino, esto es para promocionar los shows, para que la gente se anime a ver el canal. Pero bueno, apareció Miraculous, que es lo que de verdad nos importa. Así que punto número dos. ¿Qué significan estos nuevos poderes o estos nuevos trajes, mejor dicho? Realmente no se nos dijo así explícitamente que eran poderes, poderes, poderes. Y en realidad es difícil deducir si es parte de los poderes que tendrán los macarons entregados por el maestro Foo en el capítulo de la sirena, o si de verdad es otra cosa. Pero bueno, a primera vista parece que son trajes de nuevos poderes, como lo fueron los de hielo y los de agua. Ahora bien, mucha gente, por el diseño que tienen los trajes, y de hecho, no sé si estar del todo de acuerdo, pero parece ser que sí, mucha gente dice que son los poderes del espacio. Y esto sobre todo creo que podría tener sentido, no solo porque los trajes se vean futuristas, ni como astronautas, que sí le dan un aire, sino que realmente Ladybug y Cat Noir en sus trajes tienen una máscara que cubre su cara por completo. Si no fueran trajes espaciales, pues la gente ha pensado, ¿por qué tienen esta máscara? Si no sería para guardar el oxígeno, como los trajes de los astronautas, lo cual tiene mucho sentido. O quizá también podría ser un traje para afrontarse a esta nueva normalidad, en esta nueva pandemia, y no contagiarse. ¿Ya ven que ahora está de moda usar caretas? Ok, no, pero sí usenlas y usen cubrebocas para evitar contagios, ¿vale? Pero bueno, el punto de todo esto es que parece ser, gracias a estos dos detallitos en particular, que son los trajes del espacio. Esto también se mezcla con que en el mes de diciembre, un webisode no revelaba que sí estaba existiendo este poder del espacio. Marinette, mientras hablaba de los nuevos poderes, no revelaba la existencia del poder del espacio. Así que realmente, a pesar de que los webisodes se ha dicho que quizá no sean canónicos como tal, parece ser que ya no se estaba confirmando la existencia de este poder. Y ahora con estos nuevos trajes, pues la cosa se pone mucho mejor. Ahora, otra pregunta que mucha gente se ha hecho seguro es, ¿en dónde aparecerán? ¿En los especiales de Nueva York y Shanghai? ¿En alguno de esos dos? ¿O en la cuarta temporada? Pues bueno, a través de Twitter se nos ha confirmado que en realidad estos dos nuevos trajes, sí, van a aparecer en la temporada número 4. Y que sí, son poderes nuevos. Así que muy probablemente, aunque aún no se ha confirmado del todo, muy probablemente sí se traten de los poderes del espacio. Vaya sorpresa la que nos dan el día de hoy. La cuarta temporada, ahora sí, nos mostrará los poderes nuevos de Lady Bajicarnock que aparecieron en la segunda temporada. Obviamente esto se mezcla, yo creo, porque como ahora Hawk Moth tiene descifrado el libro de los Miraculous, pues los retos para Lady Bajicarnock no van a ser sumamente grandes. Todavía más que en la tercera y en la segunda temporada. Tenemos muchas expectativas acerca de esto. Otra cosa que la verdad me generó cierta curiosidad es que estos trajes se parecen a los diseños futuristas de algunos fanarts que han aparecido a lo largo de la serie. Es decir, como que los trajes se ven muy chidos y muy coloridos. No lo sé, me gustan, me da esa vibra que ya estamos en el año 2050 y estamos en el 2020 todavía. Punto número 3. Los nuevos héroes que se nos dijo así. En este video se acaba de decir. Pues bien, aparecen tres siluetas. La primera silueta podemos ver que tiene, parece ser, un cabello muy similar a la del personaje que Thomas publicó a finales del mes de marzo. Y esta silueta, aparte de que se ve igual que ese personaje, parece que su estructura física es de una mujer un poquito ya más adulta. Así que gracias a esto esperamos que esta chica tenga más edad que Ladybug y Cat Noir. Si no, vean su complexión. Pero bueno, por otro lado, Thomas mencionó que ella iba a ser nuestra nueva chica favorita. No estoy diciendo que sean la misma porque fácilmente podrían ser otro... Y yo prefiero no confirmar absolutamente nada, pero ahí se los dejo. Parece ser que es una nueva super heroína. Por otro lado, tenemos la silueta de en medio que a primeras me parece como un ángel. Bueno, a primeras a mí me pareció eso. Pero recordemos que hay un héroe que también aparecerá en el especial de Nueva York que se llama Sparrow. Es este que están viendo justo ahora en su pantalla. Y si nosotros sabemos un poco de inglés, sabemos que la traducción de Sparrow es gorrión. Es decir, es esta ave que estás viendo justo ahora en pantalla. Así que las alas de esta silueta, pues parecen indicarnos que el héroe que está apareciendo en medio se trata de Sparrow. Y que en su traje va a tener alas, que de hecho no es algo tan extraño porque, repito, este personaje se viene manejando desde los inicios de la serie y finalmente va a aparecer. Así que puede que se trate de Sparrow y lo más probable es que sí. Luego tenemos a la otra personaje que aparece del lado derecho. Su silueta realmente no concuerda con algo que ya hayamos visto y si a mí me lo preguntas no se parece en lo absoluto a Lady Dragon porque Lady Dragon tiene un cabello muy largo. Esta silueta entonces realmente no sabemos descifrar de quién es. No tenemos ninguna hipótesis porque supongo hasta día de hoy no se nos ha revelado nada, ni siquiera manera de pista. Así que esto sí que lo dejamos como un misterio. Mientras que las otras dos pienso yo, como dije, la primera es la chica que Thomas reveló y la otra es Sparrow. En fin, ¿qué opinas tú acerca de esto? Por lo que parece, estos héroes aparecerán en el especial de Nueva York. Y eso sí recordamos la sinopsis porque en el especial se nos dijo que Lady Bajica no descubrirán que hay otros héroes en los Estados Unidos y no solo eso, sino que además se nos dijo que aparecerían más Miraculous. Lo cual ya de por sí es una cosa muy loca porque va a expandir el universo de Lady Baj de una manera muy grande. Ya esperaremos a ver si alguien nos confirma esto o a ver si ya vemos los diseños bien bien que no sean siluetas de estos personajes. Vamos a esperar. Recordemos que el especial de Nueva York, gracias a lo que se publicó hace dos semanas, se va a estrenar en el mes de septiembre o en los primeros dos días de octubre. No lo sabemos, pero ya sea en septiembre u octubre lo vamos a tener. Así que hay que esperarlo. Ya casi se estrena, ¿vale? Punto número 4. Las conclusiones de todo esto. Por otro lado, la conferencia de TFU parecía que nos dejaba entrever que estos especiales no van a tardar tanto en estrenarse. El de Nueva York ya sabemos cuándo se va a estrenar, pero el de Shanghái todavía no. A pesar de que parece que no se van a tardar tanto en estrenarse la conferencia de TFU e incluso sus publicaciones en Facebook nos dejan muy en claro que esto pertenece al 2020-2021. Es decir, tanto lo que resta de este año como el que viene. Así que, atrevernos a decir que el especial de Shanghái se estrenará este año quizá no sea lo correcto, entonces no vamos a arriesgarnos a decir eso. Puede que el especial de Shanghái se estrene hasta el año que viene, no lo sabemos, habrá que esperar. Mientras que, por otro lado, gracias a que TFU publicó esto y a pesar de que sí, parece que estos nuevos trajes son de los especiales, tampoco es algo que podamos confirmar. Así que no lo vamos a hacer. Parece ser entonces que estos trajes también podrían pertenecer a la cuarta temporada. Aunque, si son nuevos poderes, pues fácilmente podrían aparecer en los especiales y luego en algún episodio de la serie. Entonces, realmente esto es como algo muy ambiguo, no vamos a atrevernos a confirmar nada. Se los dejo ahí como un dato para que luego no se esté esparciendo información falsa, que aquí se dijo una cosa cuando no se dijo nada, ¿vale? Aquí no estamos diciendo nada, no sabemos cuándo se va a estrenar y lo que estamos diciendo son meras especulaciones basadas, obviamente, en lo oficial y en estas imágenes que sí, estas sí son completamente oficiales. En fin, estos son mis pensamientos de los nuevos poderes, de los nuevos héroes, de lo que se reveló el día de hoy. Yo creo que Julio todavía nos tiene guardada una que otra sorpresa, así que mantente al pendiente de este canal y suscríbete para no perderte ningún video, pero activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en verlos. En fin, ahora sí, nos vemos hasta el siguiente video, Tomatitos. De tu lado derecho estará apareciendo la mejor opción para que vayas a disfrutar del video que YouTube te elija y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video de una nueva sección en donde ustedes me confiesan o me cuentan sus experiencias respecto a la serie. Les quedó muy divertido. ¡Nos vemos!